Te doy una cálida bienvenida a esta nueva sesión de meditación guiada con Mindfulness Amitabha. Te doy una cálida bienvenida a esta nueva sesión de meditación guiada con Mindfulness Amitabha. A través de la gratitud y la belleza. Te invito a que dejes todo lo que estás haciendo ahora, te sientes o te tumbes, y te tomes este tiempo de meditación como un tiempo sagrado que te regalas para tu bienestar. Tu bienestar y tu serenidad son muy importantes para poder abrirle la puerta a la comprensión que habita en tu bonito corazón. Cuando nos relajamos, somos capaces de alcanzar un corazón tranquilo y una mente clara. Con un corazón tranquilo y una mente clara podemos comenzar a observarnos, a aceptarnos, a cuidarnos día a día y a cultivar amor propio y autoestima. Aumentar nuestra autoestima y nuestra confianza, regar las semillas de amor propio, es todo un entrenamiento. Un entrenamiento que podemos practicar desde ahora, día a día y sin exigencia. Para ello vamos a poner el foco de atención en nuestro corazón. En nuestro precioso corazón que siempre está ahí para nosotros, que no ha dejado de latir desde que nacimos del vientre de nuestra madre. Un corazón que ama y que está unido al corazón de la madre tierra. Como hijos de la madre tierra, permíteme que comparta contigo la contemplación de la madre de todas las cosas. Querida madre tierra, tú eres este planeta azul infinitamente hermoso, y tú eres este planeta azul finito, fragante y bondadoso. Tu inconmensurable paciencia y perseverancia te han convertido en un gran ser. Aunque cometamos muchos errores, tú siempre nos perdonas. Y cada vez que volvemos a ti, nos recibes con los brazos abiertos, dispuesta a abrazarnos. Cada vez que me descubro inestable, con baja autoestima y poca confianza, cada vez que pierdo el contacto conmigo o me sumerjo en el olvido, la tristeza, el enfado o la desesperación, sé que puedo volver a ti. Basta con tocarte para encontrar un refugio, restablecer la paz y recuperar la alegría y la confianza. Tú nos amas, nos proteges y nos nutres a todos sin discriminación. Tienes la extraordinaria capacidad de recibir, cuidar y transformarlo todo, incluidos la basura, los humos tóxicos y los residuos radioactivos. Y la historia ha demostrado que siempre lo consigues, aunque tardes para ello un millón de años. Tienes una capacidad extraordinaria para renovarte, transformarte y curarte. Y para renovarnos, transformarnos y curarnos también a nosotros, tus hijos. Tengo fe en tu gran poder curativo. Una fe que no se deriva de algo que me hayan contado y crea, sino de mi observación y de mi experiencia. Esa es la razón por la que puedo tomar refugio en ti. Cuando camino, me siento y respiro, puedo entregarme a ti, confiar plenamente en ti y dejar que me cures. Y sé que para ello no debo hacer absolutamente nada. Basta con que me relaje. Que relaje todas mis tensiones corporales y abandone todos los miedos y preocupaciones mentales. Que abandone todas mis inseguridades y desconfianzas. Independientemente de que estés sentado, caminando, tumbado o de pie, me comprometo a tomar refugio en ti y dejarme sostener y ser curado por ti. Confío en ti, querida Madre Tierra. Todo el mundo necesita un lugar donde refugiarse, aunque quizás no sepa cómo descubrirlo ni cómo llegar hasta él. Mirando profundamente, veo que mi verdadero hogar y mi verdadero refugio eres tú, querido planeta. Por ello tomo refugio en ti, Madre Tierra. No tengo que ir a ningún otro lugar para encontrarte. Por todo ello hago el voto, querida Madre, de encarnar cada vez que me siente en silencio en ti tus maravillosas cualidades de solidez, paciencia y tolerancia. Tus cualidades de profundidad, resistencia y estabilidad. De coraje, ausencia de miedo y de una creatividad inagotable. Me comprometo a entregar incondicionalmente todo mi corazón y mi mente a esta práctica, hasta realizar estas cualidades. Consciente de que tú has sembrado en tus hijos estas potencialidades. Tú deseas, querida Madre, que vivamos con más consciencia y gratitud. Y esto es algo que podemos hacer generando la energía de la plena consciencia, la paz y la compasión en nuestra vida cotidiana. Por eso me comprometo ahora a devolverte tu amor y plenitud, formulando el voto de poner mi amor y ternura en todos los pasos que dé sobre ti. Cuando contemplamos detenidamente la naturaleza, la grandeza de la creación, nos sentimos embriagados por las maravillas de la vida y por el milagro de nuestra existencia. Somos un milagro. Observando a nuestra madre tierra, comprendemos que como hijos de ella, en nuestro interior, portamos el amor, la grandeza y la belleza de un gran ser. Y una vez que hemos visto la verdad y la belleza que habita en nuestro interior, el amor y la confianza comienzan a brotar como bellas flores en nuestro jardín. Practicar regularmente la meditación en nuestra vida cotidiana nos puede ayudar mucho a labrar un campo fértil de confianza y amor propio. Amar significa estar bien presentes en este preciso instante, en el momento presente, para poder así apreciar lo valiosos que somos, para estimar lo valioso de nuestro ser. Y para poder estimar esta valía, necesitamos estar presentes. Pero ¿cómo podemos estar presentes si siempre estamos atareados haciendo cosas? ¿Cómo podemos disfrutar del presente, del regalo que es la vida, si no nos dedicamos tiempo para parar y respirar? A menudo nos perdemos en las confusiones y preocupaciones de la vida cotidiana. Nos olvidamos incluso de que tenemos un cuerpo. Inconscientes de la presencia de nuestro cuerpo y del hermoso planeta que nos rodea y nos impregna, somos incapaces de reconocer y celebrar el precioso regalo de la vida. La vida es un maravilloso regalo y podemos aprender a estar presentes para despertar instante tras instante al milagro de la vida. Y por eso ahora vamos a ir despertando dulcemente a la vida con cada respiración consciente que hacemos. Y te invito ahora a tomar varias respiraciones profundas y lentas. Inspira profundo y expira lento. Profundo, lento. Con cada respiración profunda y lenta entras en contacto contigo, con tu verdadera naturaleza original. Y nuevamente respiramos conscientemente. Inspira por la nariz y expira por la nariz. Respira de manera natural, sin esfuerzo. Simplemente siendo consciente de que estás inspirando y de que estás expirando. Es este soplo de vida el que nos devuelve a nuestro hogar, a nuestro refugio. Al inspirar y al expirar conscientemente, la confianza y la seguridad comienzan a brotar en nuestro interior. Inspirando y expirando, comenzamos a sentir calma, seguridad y bienestar. Es muy probable que pensemos que este ejercicio es demasiado sencillo o quizá aburrido. Sin embargo, si dejamos que esos pensamientos pasen, como pasan las nubes en el cielo azul, y centramos nuestra atención nuevamente en la respiración, observaremos que la sensación de bienestar poco a poco se va manifestando en nuestro interior. Seguimos respirando y lo hacemos conscientemente. Entra ahora en contacto con tu corazón. Inspira y visualiza tu bonito corazón. Inspira y siente el latir de tu corazón. Visualiza tu bonito corazón al inspirar. Siente su latido al expirar. Inspira y entra en contacto con el calor de tu corazón. Inspira y agradece a tu bonito corazón. Inspira y agradece a tu bonito corazón. En contacto con el calor de tu corazón al inspirar. Inspira y respirar. Agradece a tu bonito corazón al expirar. Nos vamos dando cuenta de que cada respiración consciente riega en nosotros las semillas de confianza y seguridad. Confianza en quien somos, en el amor que nos habita. Y confianza también en las virtudes y cualidades que hemos heredado y que hemos adquirido. Sentimos seguridad. Seguridad al entrar en contacto con nuestro corazón, con la vida. Seguridad al instalarnos en el momento presente, en el aquí y el ahora donde la vida se desarrolla pausadamente y con dulzura. Con cada respiración consciente, sentimos como nuestra autoestima aumenta. Nos sentimos profundamente agradecidos por la oportunidad de despertar al milagro de la vida, ahora. Soltamos nuestros pensamientos exigentes. Soltamos nuestros pensamientos negativos que van minando nuestra autoestima. Y tomamos la firme determinación de vivir despiertos en gratitud y positividad. Es en el momento presente donde se encuentra la vida. La vida no está en lo que ocurrió ayer ni en lo que ocurrirá mañana, sino en lo que está ocurriendo aquí y ahora. Y ahora, aquí, todo está bien. Entrando en contacto profundo con nuestro corazón, sentimos que estamos determinados a aprender el arte de la vida consciente. Entrando así en contacto con los elementos maravillosos, refrescantes y saludables que hay dentro y alrededor de nosotros. Y de esta forma seremos capaces de cultivar las semillas de la alegría, la paz, el amor y la comprensión dentro de nosotros. Y facilitar así el trabajo de transformación y sanación de nuestra consciencia. Somos conscientes de que la felicidad depende en primera instancia de nuestra actitud mental. Y no tanto de condiciones externas. Y de que podemos vivir felizmente en el momento presente, recordando que ya tenemos condiciones más que suficientes para ser felices. Tomamos ahora una respiración consciente. inspirando y expirando conscientemente. Seguimos el ritmo de la respiración y abrimos nuestro corazón y nuestra mente para aumentar la autoestima y el amor propio. Y miramos en nuestro interior, en nuestro precioso corazón y nos sentimos amados. Somos vida. Somos creación. Somos belleza. Luz. Somos amor. Nuestras faltas, nuestros errores, nuestras incomprensiones, no nos definen. Somos mucho más que eso. Somos seres extraordinarios, capaces de amar, de entregarnos, de servir. Somos capaces de crear belleza, de generar hermandad, de ser instrumentos de la paz. Nos sentimos en calma. Nos sentimos agradecidos y bendecidos por estar aquí y ahora cuidando de nosotros. En el momento presente y llenos de gratitud, somos capaces de apreciar las maravillas que nos ofrece la vida. Nuestros ojos son una maravilla. Con nuestros ojos podemos ver un mundo lleno de belleza, formas y colores. Nuestros ojos son una maravilla. Nuestros ojos son una maravilla. Con nuestros ojos podemos escuchar un mundo lleno de melodías, sonrisas y palabras. Nuestros ojos son una maravilla. Nuestros ojos son una maravilla. Nuestros ojos son una maravilla. Con nuestra boca podemos degustar delicias y también expresar belleza, fe y esperanza a través de nuestras palabras. Nuestro cuerpo es una maravilla. Con nuestra piel podemos sentir la brisa del viento, el calor del sol, el abrazo del ser querido. En el presente tenemos la capacidad de observar la maravilla de nuestro cuerpo. Somos conscientes de que el amor habita en nosotros, en cada una de nuestras células. Cuando somos capaces de cultivar amor estamos regando nuestra autoestima. Cuando somos capaces de agradecer, estamos cultivando nuestra felicidad. Cuando nos instalamos en el momento presente, somos capaces de tocar el amor que ya somos y que ya habita en nuestro precioso corazón. Por eso, regresa a la respiración. Inspira y expira conscientemente. Siente el amor en tu bonita isla interior, donde habita una luz de amor infinita. Inspirando y expirando, comienzas a agradecerte por este momento sagrado que te estás regalando y que te está renovando. Sientes como la semilla de la felicidad brota en tu interior. Felicidad de estar con vida. Felicidad por este momento presente en el que te estás cuidando. Estás cuidando de ti, de tu cuerpo y de tu mente. Eres consciente del estado en el que te encuentras. Te encuentras muy bien. Te encuentras en calma, en serenidad. Y te diriges esta carta de amor. Querida luz infinita, que habitas en mi bonito corazón. Guía interior y maestro divino, que me muestras el camino de la paz y la tranquilidad. Tú me has enseñado que las dificultades y el sufrimiento esconden una verdad maravillosa. Que puedo observar profundamente estas dificultades, tanto en mí como alrededor mío. Hoy me hago la promesa de observar profundamente mis dificultades, sin dejar que nazca en mí la irritación, el enfado, el odio o la violencia. Tengo la determinación de contemplar mis dificultades, de observar mi baja autoestima, de tal manera que logre hacer nacer la comprensión y la compasión en mi corazón. Sé que soy capaz de comprender y de hacer nacer la compasión en mí. Tendré una visión profunda de todo mi sufrimiento para aceptarlo y transformarlo. Tomaré refugio en la madre tierra. Y es de esta manera que soy capaz también de observar el sufrimiento en el mundo y comprenderlo. Gracias a mi respiración consciente que me relaja, me llena de paz y gratitud, soy capaz de comprender que nada es para siempre y que todo pasa y se desvanece. También mi falta de autoestima, mi bajo amor propio y mi inseguridad. Todo ello es transitorio. Puedo percibir que la compasión por mí nace en mi corazón. No siento ningún reproche o resentimiento dentro de mí. Querida luz infinita que habitas en mi corazón. Guía interior y maestro divino que me muestras el camino de la paz y la tranquilidad. Tú me acompañas en cada inspiración y en cada inspiración, dándome calma y serenidad para contemplar el mundo con los ojos del amor sin fronteras. Gracias a la calma, gracias a la gratitud y el amor que ahora siento. Puedo sonreír en este mismo momento. Y cada día que amanece, puedo despertar con alegría, sonriendo al nuevo día. Cada mañana puedo decirme nada más despertar. Hoy comienza un nuevo día. Sonrío a las 24 horas nuevas que me brinda la vida. Hoy tengo la oportunidad de vivir plenamente en gratitud. Tengo la oportunidad de prestar atención a todo lo positivo, lo bello y lo nutritivo que está ya presente en mi vida, aquí y ahora. Vivir en gratitud significa reconocer todo aquello por lo que nos sentimos agradecidos, bendecidos. Poner el foco de atención en lo que va bien, en todo de lo que ya dispongo para ser feliz. Así hago el voto de vivir mi día con positividad, con autoestima y con seguridad. Vivir en gratitud, positividad y autoestima es una práctica. Es un entrenamiento que puedo cultivar poco a poco y día a día. Puedo elegir vivir mi día apreciando los milagros que me brinda la vida. Yo soy un milagro. Yo soy un ser maravilloso, lleno de virtudes y de un bonito corazón que ama. Cuando elijo vivir en gratitud, amo. Cuando vivo en gratitud, aprecio. Cuando vivo en gratitud, la felicidad se manifiesta en todo mi ser y empiezo a mirar la vida con ojos nuevos. Con ojos llenos de positividad, de esperanza, de fe. Fe en quien soy. Fe en la creación y su creador. Fe en la vida, en los hermanos y hermanas, en la humanidad. Fe en la luz, querida luz infinita que habitas en mi corazón, gracias. Y poniendo de nuevo el foco en la respiración, observa el estado en el que ahora te encuentras. Ahora tienes la oportunidad de hacer nacer en tu vida la energía de la gratitud, de la confianza, del amor propio. Con cada respiración, comienzas a experimentar felicidad. Mantienes el foco de tu atención en el ritmo natural de tu respiración, que te acoge, te abraza, te ama. No. 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 Y al respirar nuevamente, te dices internamente. Inspiro y soy consciente de mis ojos llenos de bondad, expiro y soy consciente de la luz que ilumina ahora mi vida. Inspiro, ojos llenos de bondad, expiro luz que ilumina mi vida. Inspiro y soy consciente de mi corazón lleno de amor. Inspiro y soy consciente de mi autoestima. Inspiro corazón lleno de amor, expiro autoestima. Inspiro y soy consciente de la seguridad que siento en mi interior. Inspiro y soy consciente de la tranquilidad que habita mi vida. Inspiro seguridad, expiro tranquilidad que habita mi vida. Inspiro y soy consciente de mi confianza. Inspiro y soy consciente de la serenidad que habita mi vida. Inspiro confianza, expiro serenidad que habita mi vida. Inspiro y soy consciente de mi ser lleno de libertad. Inspiro y soy consciente de la belleza que envuelve mi vida. Inspiro libertad, expiro belleza que envuelve mi vida. Inspiro y soy consciente de mi vida. Inspiro y me establezco en el momento presente. Espiro y sé que es un momento maravilloso. Momento presente, momento maravilloso. La práctica de llevar toda nuestra atención a la respiración la podemos realizar en cualquier momento del día. Su entrenamiento regular es el que nos ayudará a aumentar nuestro amor propio, nuestra autoestima y nuestra confianza y nuestra confianza. Por eso te invito a practicar regularmente la respiración consciente en tu vida. Ganar autoestima y confianza es una práctica diaria y continuada. Necesitamos crear un hábito para que la transformación se manifieste suavemente y con dulzura. Y en este estado en el que te encuentras con plena gratitud y confianza te invito a que te concedas el permiso de continuar cuidando de ti. Disfruta de este momento y concédete el tiempo para disfrutar de esta música relajante que te ayudará a asentar más profundamente este estado de bienestar, seguridad y amor propio. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.